¡Feliz Navidad! ¡Hola a todos! ¿Dónde nos vamos? Al Wanda Metropolitano Vamos a empezar con buen pie ¡Hola a todos! ¿Dónde nos vamos? A Cortilandia Como todo madrileño En el puente se tiene que ir a Madrid A comer un bocata de calamares Y a ver las luces ¿A que sí, Sia? ¿Vamos a ver los quecotes? ¿Sí? Estamos en la calle Arenal Y al ser día 6 festivo Esto está repleto Ha rotado Ha rotado Hemos tenido que venir en el metro Porque aquí en el centro ya han cortado Ya no se puede pasar con los coches Nos han restringido No se puede aparcar además Así que nada La verdad es la manera más rápida Cómoda y fácil Vamos a ver si nos apretamos Un bocadito de calamares, ¿no? Dos Él va bien dos, ¿no? Son pequeños Son pequeños Son pequeños Este es el sitio típico, en los anillos de calavares, como veréis, está mega petado. Hay un montón de gente, así que vamos a dividir en los calles de calavares, vamos a romper la tradición de este año. Bueno, hemos dimitido del sitio de los calavares porque daba la vuelta por toda la plaza mayor, así que hemos pensado en la opción de un chino que es auténtico, muy poco transitado. Bueno, vamos a ver cómo está hoy, pero tenemos que bajar a la plaza de España. Así que nada, vamos a atravesar la calle mayor y vamos a bajar por la gran vía. ¿Quién es? ¿Quién es el globo de Mickey? ¿Dónde está Mickey? ¿Dónde está Mickey? ¿Sí ya? Adiós. A ver Mickey, ¿dónde está? ¡Hola Mickey! Vamos a comer al chinito de confianza de Plaza España. ¿Dónde está? Está en el subterráneo, donde está el parking. Ahí detrás. Es un chino que jamás entraríais a él. Conocido como el chino de Plaza España, de toda la vida. Pero es un bareto así como muy pequeño, muy cutre, de mal a muerte, jamás entraríais ahí, pero de verdad, o sea, es genial. ¿Qué nos pedimos? ¿Qué nos pedimos siempre? Las empanadillas fritas. Y las verduras verdes. Las verduras verdes, sí. Eso dice la china, verduras verdes. Así que ahí vamos. Estamos en la cola, a ver si nos toca pronto. Aquí cuando estés en la cola ya directamente te dan el menú para que te lo pienses, que te lo van haciendo. Agiliza, agiliza. Se llama rentabilizar el negocio. Vale, os voy a salir a la carta. Los precios están perdonados. Nosotros siempre pedimos las empanadillas chinas, vale, porque tengo 5, las verduras verdes, las de las 5 personas aquí, y nos vamos a pedir unos tallarines, el rostro también está muy bien aquí. Están muy ricos, muy fritos. ¿Dónde está? Vamos a sentarnos y tener la comida ya en la mesa. A ver, a ver, no soy ya no, que no sé si estamos queridos. Es su sitio favorito. Y las sobras. Y las sobras están dejando. Verte una verde. Estoy full, no os digo más. Ahora vamos a subir por la Gran Vía porque al final fuimos atajando. Y han dejado la Gran Vía, la verdad. Es que es súper bien, mira qué ancho. Han quitado un carril para coches y le han hecho más platona. Vamos a ver si papá se quiere comprar una cosita para la cabeza. Vamos a convencer. Ahora los pasos de Cebra de Madrid se visten de poesía, ¿verdad? Poesía, poesía. Me ha acabado de estar en esta noche perfecta. Aquí es donde nos tomamos las uvas. Como es el aniversario de la Constitución, aquí tenemos a Televisión, la primera serie, es el telediario. El Alberto que se lía a andar, 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 a lo que me caigo con los cables. Me vas a llevar al corcón al final andando. Paseo. Paseo, dice. Y hemos bajado hasta el Congreso de los Diputados desde Plaza de España. Es que ya me estoy haciendo piso otra vez. Vamos. No quieres mesura. El Albert se va a mirar nuevos sitios. Aquí no hemos venido nunca, seguro que está genial. Pero así, a simple vista, tiene un decorado bonito. A ver qué nos dice ahora el Albert. Está chulo. ¿Tiene cosas para gatos? No pasan los 10.50. Ah, muy bien. ¿Puedo venir un día por abajo? Lo que más me gusta es que pone comida para gatos y realmente si no eres de Madrid no sabes lo que significa. Voy haciendo el mongolo, grabando los vídeos y resulta que al lado mío estaba la Swiss California de los peritos de colores. No me fijo en nada. No me fijo en nada, ¿eh? No me fijo en nada, ¿eh? Otra de las costumbres y tradiciones de los madrileños es venir aquí a San Ginés a tomarse un chocolatito con churros. Mira, qué ricos que están. ¿Saben qué ricas? ¿Cómo están? Llevo años y medio a San Giro a tomarme unas porritas con chocolate. Hemos entrado a robarnos las porritas y mirad qué pedacitos de cola se ha robado. Cuando vengas aquí a San Gines de la Vuelta y se meta la cola en la discoteca y todo. O sea, increíble. Las dos chocolatitos con churros nos han costado 8 euritos. Ni más ni menos. Bueno, porritas que más dan. 8 euritos. No es que sea muy barato, pero están cojoludos. ¿Dónde está? ¿Ahí está Mickey? Dale un besito a Mickey. 50 minutos aún y mirad qué de gente. ¿Dónde están los guaguas? Hola. ¡Guaguas! ¿Dónde están? ¿Dónde están allí? ¿Están allí los guaguas? ¡Guau! ¡Guau! ¡Asía de Cortilandria! ¿Cómo hacen? ¡Guau! 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 ¡Alejita! 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 ¡Si me cae es el alegritito de la moción! ¡Alejita! ¡Mira, se da una pisa a la puerta! ¡Me emociono! ¡Alejita! ¡Mira! ¡Alejita! ¡Mira, se da una pisa a la puerta! ¡Alejita! ¡Mira, se da una pisa a la puerta! ¡Mira, se da una pisa! ¡Mira, se da una pisa! ¡Mira! ¡Mira, se da una pisa! Gracias por ver el video.